¡Hey Nets! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal Yo soy Necro, su humilde servidor Y estamos con dos cuestiones Como les dije en un video anterior Sí, en un video anterior Ahí está esa caja de ese X10 Y ese X10 está... Esperen, esperen porque siempre me pierdo Ahí está Detrás de mi camper y toda la historia que ahora tengo que ordenar Ahí está ese X10 Vamos a ver qué problema tiene ese X10 Qué está pasando con ese bendito X10 Y veremos qué solución le podemos encontrar a ese problema Si viene un video diferente No va a ser restauración completa Va a ser history time Va a ser un poquito de... Bueno, un poquito de todo un poco Un poquito de todo un poco Hashtag un poquito de todo un poco Vamos a esa hermosa intro y ahí les cuento un poquito Bueno, ahora sí Les paso a decir bien de qué se trata el video de hoy Vamos a traer la historia de cómo llegó ese equipo acá Además de ver la posibilidad De encontrarles una solución al problema del cliente Cómo fue llegar a la conclusión Que creo que ya le encontré el problema y la solución a esto Y mis consejos como técnicos para ustedes Que pueden ser clientes de algún técnico De algún especialista o de algo O que por ahí pueden confiar en algún técnico amigo O algo para que les arregle la compu O por qué no, confiar en uno Para mandar el equipo Y bueno, darle a su creador de contenido A su TechTuber La posibilidad de generar más contenido Se van a dar cosas muy copadas Principalmente desde ese punto de vista con este equipo Pero también muchos detalles Tanto técnicamente hablando Como más del lado del cliente, ¿no? Vamos a ver con qué nos encontramos con ese equipito Ya estando al lado del equipo Y ahí vamos a ver qué onda La verdad, hoy va a ser una jornada De grabar muchos videos al mismo tiempo Porque ya grabamos una parte anteriormente Del equipo que nos quedó colgado El cierre del video Ahora vamos a grabar eso Y en el medio de ahora Tenemos la grabación de otro video más Que no les puedo comentar Así que bueno chicos Vamos a seguir con esta jornada laboral Porque es laboral Esta jornada laboral bastante ardua que tenemos Y ahora les paso a contar un poquito De qué se trata ese lío, problema, quilombo Que tenemos en el cabine A la masa Vamos a lo que compete Bueno chicos, estamos acá con el equipo Como ya les comenté en la introducción del video Espero que esté buscando el disipador Acá tenemos el disipador Y acá tenemos esto Bueno, les comento un poquitito que se trata este video Probablemente sea un video corto Pero a la vez un video que nos va a dejar Una enseñanza bastante importante Primero y principal Cuando retiré el procesador Me encontré con la situación Les voy a dejar una foto Ahora sí, ya que volvimos de esa foto Ustedes vieron en qué estado quedó En realidad en qué estado extrajimos el procesador Del equipo Que salió pegado por la cantidad de pasta térmica Que tenía chicos He visto que este tipo de disipación con Ryzen Tiene un problema bastante grave Miren, no puedo usarlo en ningún lado Disculpen, pero ahí se lo voy a mostrar bien Chicos Imagínense lo que tenía el procesador Obviamente ustedes ya vieron la foto Y ya, ya Ya se pueden dar una idea Pero esto me está manchando todo el chasis del gabinete Así que vamos a sacar La máquina la traje no porque Che, Gustavo Mirá, tenemos un problema Me la derivo a un colega Le hice de todo No la puedo arreglar Bueno, ¿qué le pasa a la computadora? No, tiene un problema que se frisa Se cuelga Habitualmente era que se colgaba Durante que vos estabas haciendo algo En la computadora Una vez que vos ya le instalabas el sistema Se le pasaba algo O sea, se frisaba Abriendo un Word Jugando un juego Viendo un video de YouTube Entonces, me la trajeron Yo la tengo hace un mes Y me pasó exactamente lo mismo Durante las primeras dos semanas Le hice un testeo Le re-instalé el sistema Corregimos un par de cositas Porque acá tenemos otra de las cuestiones De este equipo Esto es un Ryzen 4000 No, perdón Un Ryzen 3400G Hermoso procesador Hermoso procesador Justo yo tenía un motherboard Que no lo voy a mostrar en este video Porque al final no me sirve Para lo que A lo que quería hacer Con este Con este equipo Tengan en cuenta ese tip Para próximos videos Donde va a aparecer ese motherboard Porque pedimos Ese motherboard Lo pedí Y justo no es compatible Con el Justo No era compatible Ni con este Ni tampoco es compatible Para otro proyecto Que quiero Con el Ryzen Con el Ryzen 5 1500X Que es el que tengo yo Hoy actualmente Que ya lo presenté En un video ¿Sí? Bueno Está la situación puntualmente De que Me empezó a pasar lo mismo Cuando puse un video De YouTube Nada más con eso Pero durante dos semanas Cuando le corregí Todo el sistema Funcionó bien ¿Sí? Le tiré un full mark Anduvo bien todo Yo creí que iba a ser Una semana Y lo largaba Entonces no lo Digamos Como no podía ver la falla No lo presenté Acá En el En el canal Como tal Pero hace poquito Se me dio una situación Puntualmente De que este equipo Si es compatible Con el Ryzen 5 1500X Este madre Es un Prime B450M De Asus Vamos a poner Una fotito Para que se vea mejor Igual acá la pueden ver Perfectamente No tiene mucho más Una expansión De PCI Express De 16X Dos de 1X Y tiene ranura Esto creo que soporta A64 GB de RAM Pero bueno Voy a dejar los links Abajo en la descripción Del video Sobre este hermoso Motherboard de Asus Bastante combatible Con un montón De procesadores Resulta Que le pongo El 1500 Mío Pero el 1500 No tiene No tiene Placa de video integrada El 3400G Ryzen 5 Si tiene placa integrada Porque obviamente La letra G Que nos determina Que tiene una Una radión integrada Entonces Como no tengo Placa de video Salvo la de mi compu Que no la iba a sacar Usé Esta plaquita Que si quieren decir Adaptador de pantalla Se lo pueden decir Pero Futuros videos Se verá Si es solo Un adaptador de pantalla Esta es una ATI HD Una ATI Radeon HD 5570 Si De DDR2 De 1 GB Esto tiene un boost De 64 bits Si mal no me equivoco Pero sería buenísimo Si tiene una de 128 Porque podemos hacer Un poquito más de desastre Próximo video Entonces Que pasa Le pongo la plaquita Pongo procesador Yo ya había probado Este combito En otro equipo Quedó Pará Funciona Arrancó Vamos a probarlo Entro el video Configuro El boosteo Esto va más tipo Storytime Pongo el boosteo Y cuando la máquina Se reinicia Pantalla en negro Como que Si fuera un problema De placa de video ¿Se entiende chicos? Bueno ¿Qué pasa? Decimos ¿Qué lo? Yo digo ¿Qué lo repario? Digo ¿Por qué está pasando esto? ¿Rasos y estrellas? ¿Batman? Entonces ¿Qué hago? Vuelvo Apago Manteniendo el botón De power del gabinete Apago el equipo Lo vuelvo a encender Arranca otra vez El boost del video Sale ASUS Ahí Me meto al video Otra vez configuro Me sale un cartel Advertencia Se ha reiniciado Se ha protegido el equipo Por eso ha dado fallos Al apagarse Con el botón de power Para Para Acá hay un problema Digo Acá hay un problema grave Y no sé Por dónde está pasando Se me dio por Resetear Resetear de fábrica El video del equipo Y que me dio Que estaban Cambiados Todos los valores De OC De la máquina Porque Estos equipos Tienen la ventaja De tener un registro Que cuando uno hace cambios Dice Usted va a cambiar esto Va a cambiar esto Va a cambiar esto Va a cambiar el otro Pero yo quedé como ¿Cómo que está cambiado? Claro Estaba el Digamos El overclock Estaba hecho Para el 3400G Y al ponerle El 1500X De Ryzen 5 También Me dio Otros problemas Que no eran Los que tenían antes Le cambio Toda esa configuración Coloco las memorias RAM Cambio un poco Lo que es pasta térmica Con mi propio procesador Voy haciendo pruebas Y demás Y me encuentro Que el procesador Mío funciona perfecto Entonces Cambiamos valores De Llevamos todo Fábrica Cambiamos valores Y ahora Lo que vamos a hacer Es poner Por primera vez De nuevo Después de haber hecho Todos esos cambios Y pruebas Vamos a poner El 3400G ¿Qué pasa chicos? Yo estoy un poco Enojado con esto Porque a mi Nadie me informó De cambios en el equipo En cuanto Ah le quise hacer Overclock y demás Y eso me molestó Desde ese punto de vista Porque a veces La gente te trae algo Y no te dice Lo que hace En la máquina Entonces Supuestamente Esto era una falla Es mala Llevar una garantía Porque estaba fallando Lo mismo Le cambiaron un par de cosas Y volvió a fallar Entonces se da Esta situación puntual Y que es peligroso Que nadie te diga Lo que le hacen a la máquina Chicos Si ustedes llevan Un equipo a arreglar Por favor Avisen a sus técnicos Vamos a limpiar El cooler Vamos a colocar El procesador Con la pasta térmica Que ahora les voy a pasar A comentar un poquito Cómo viene el tema Con la pasta térmica Y volvemos al ratito Bueno chicos Estamos acá Ya para colocar Directamente el procesador Miren cómo quedó El cooler Miren cómo quedó La verdad que un espectáculo Lo que quedan Son manchas Directamente pegadas En las aspas Que bueno Esto habría que limpiarlo Con algún producto líquido Lo vamos a ver después Eso Y después vamos a hacer El mantenimiento Del cooler ¿Sí? Porque Vamos a hacer un par De pruebitas Y después vamos a desarmar El equipo Para limpiar Etcétera Etcétera La fuente Como ustedes ven Están con mucha mugre Pero acá lo importante Y lo principal Es que logremos Solucionar Este problema Chicos ¿Sí? Logramos solucionar Este problema Y le vamos a dar Un día Hacia adelante A este equipo Hermoso Ya para que Su cliente Logre Va Su cliente Su dueño Logre Poder usarlo Normalmente Pero son 4 o 5 meses Y no lo puedo usar más Acá tenemos Este hermoso Ryzen 5 3400G Voy a poner acá Las características De este hermoso Procesador ¿Sí? No es ahora El hecho de ver Qué característica Tiene el procesador Porque lo que tenemos Que tratar de ver Es de que funcione Correspondientemente Que funcione Correctamente Y después pasamos A dar el detalle De toda esta hermosa Mática Bueno ¿Por qué está Esta cajita acá? ¿Qué es esto? Vamos a hablar De nuestro queridísimo Sponsor Nuestra queridísima Sponsor De siempre La tía Pasteur Max Que como siempre Nos ayuda a armar Todos nuestros combos ¿Qué es esto? Pasteur Max Es una fábrica Re manufacturera De productos Tanto fluxes Como pastas térmicas De origen Argentina Así que esto Es Argentina For Sport Bueno En este caso Estamos mostrando La G60 Que es ideal Para este tipo De procesadores De alto rendimiento En cuanto A una gama Intermedia Hay una gama Premium Más Es la solución Ideal Al estilo Pasta de stock Por ejemplo La pasta térmica Que viene de fábrica O para competir Con las marcas Líderas A nivel internacional Porque nos ofrece Precio Calidad Y obviamente Una marca Que se está haciendo Un lugar muy importante En nuestro país Para toda Latinoamérica Tal vez muy pronto No lo sabemos Así que bueno Ventajas de poder Utilizar la G60 Es una cuestión De que Es simple Pero tiene un par De bondades extras Que ustedes Las pueden leer acá Pero yo se las voy a explicar Un poquito La fórmula Tiene una consistencia Espesa No es ni muy líquida Ni tampoco tan dura Así que viene perfecta Para poder disipar Mejor la temperatura Digamos Tiene una cobertura Bastante buena Uno la puede aplastar Y se desparrama Y eso me gusta Pero si la queremos Desparramar nosotros Si la queremos Desparcir sobre la superficie También viene joya Obviamente Lo importante De todo esto Vamos a decir Por ejemplo Si queremos hacer Conducción térmica A través de metal líquido El metal líquido Es conductivo ¿Sí? Y hay algunas Pastas térmicas Que son peligrosas Para nuestros equipos Porque son conductivas Y a veces No lo dicen No puede generar Un corto en el equipo Totalmente irreversible Para nuestro profesor Como para nuestro motherboard Etcétera, etcétera Y en este caso Otra bondad Y otro Gran shoutout Para la tía Pastas térmicas Es que no es conductiva Además No es corrosiva Es decir No se oxida Además No es tóxica Obviamente no la coman Porque esto no es para comer Pero No tiene emanación De gases tóxicos Ni cuestiones muy complicadas Para nuestra salud Y además No gotea Por eso nos genera Un alto rendimiento A la hora De conducir La temperatura Es decir Cuando empieza a calentar No se hace líquida Así que la verdad Yo 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 Estoy muy contento Con esta marca Con estas pastas térmicas Y Bueno Además No se seca Y perdura mucho Con el tiempo Así que Que más pedimos Que más pedimos Para una pasta Térmica Que la verdad Da mucho que hablar Porque tiene un excelente potencial Para nuestros equipos Así que Ahí tenemos Pastermax En este caso G60 Nos auspicia Este video Como siempre Gracias tía Pastermax Ahora si seguimos Con el video Vamos a pasarlo En cámara rápida Y Volvemos Ya con este hermoso equipo Y si a ustedes les pasó Que vieron Que se despegó El procesador Con el disipador Pegado Vamos a ver Que pasa con Pastermax Será así ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno chicos Acá Ya se La verdad De la milanga La verdad De la milanesa Como decimos Agar en Argentina Miren La verdadera historia No nos deja mentir Esto es el POS Del BIOS O sea Es la BIOS Wifi BIOS Utility EZMODE Y ESMODE Y Nos marca 44 grados El CPU CPU Fan Ahí está funcionando Y obviamente Acá nos está tomando El Ryzen 5 3400G Tiene una Una temperatura promedio De unos 42 44 grados 41 grados Más o menos 44 grados promedio Ahí está subiendo Un poquitito Pero obviamente A ver Nosotros ahora Instalamos todo Aquí nomás Vamos a ver que pasa Una vez que yo pruebe Un poco este procesador Le vamos a meter A un juego Que consuma Bastante Que haga Explotar un poco Esta Esta placa Por ahí le metemos Un lolcito Y no sé Y por ahí le ponemos Un Un Far Cry 5 Para probarla Que realmente No se tilde más Saturar el procesador Y a la vez La La VGA Porque Me pasó Que yo le tiré Un Furmark Que anduvo Super Es más Anduvo una semana Re bien Y después empezó Con problemas Así que ahora Le vamos a tirar Con de todo Y vamos a ver Lo primero que voy a hacer Mientras preparo Alguna otra cosa Dejarlo corriendo Un video de YouTube Un rato Y ahí vamos a ver Si Ya configure el video Todo Para que arranque Por eso les quería mostrar esto Y bueno Seguimos con el video Un saludo ¡Gracias! 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 Bueno chicos! espero que el vídeo les haya gustado de esta máquina esta hermosa hermosa compu la verdad que ese ryzen 5 3400 g nos dio esa situación de un poco de lucha junto a la mala configuración por parte de la empresa o el sat el servicio técnico que había que pasa esto viene de un colega él no tocó esta configuración esto viene desde otro punto de vista viene de un servicio técnico que fue el que vendió el equipo y después de sacar una especie de garantía porque supuestamente era otra cosa y demás y no no era otra cosa aparentemente el problema venía por la configuración inicial del vídeo que fue tocada en la parte de overclock es importante entender entonces es importante entender que este problema se sucedió lamentablemente porque la gente a veces no tiene en consideración que la configuración del vídeo también es tan importante como la configuración de nuestro setup es así es decir que el ram le ponemos que procesador le ponemos que memorias de que madre le pone para para la parada para la parada que madre le ponemos que gabinete elegimos y ese tipo de cuestiones así que bueno nada chicos sin ir más lejos hasta acá llegamos con este vídeo les voy a dejar abajo en la caja de comentarios donde usted en la descripción del vídeo donde ustedes pueden dialogar también en la parte de los comentarios dejarles un poquito la descripción del equipo sí de qué se trata qué es lo que hace espero que anden bien espero que el vídeo les haya gustado si es así son nuevos se pueden suscribir al canal y un like para todos siempre nos ayuda un montón y posicionamos este canal hacia las estrellas y más allá como diría mi gran y fiel héroe de toda la vida así que bueno nada chicos acá abajo de las dejo las redes sociales activen campanita notificaciones todos y además y además también nosotros activa en modo estreno así que pueden agarrar pueden agarrar ir a la parte notificaciones todas y ahí ya está activar recordatorio era eso bueno chicos ahora sí nos vemos en el próximo vídeo en el parís general chao y